Bien, estamos grabando, sí. Vamos a compartir. Bueno, hoy vamos a dar inmunodepresores en reumatología, que es la clase que dejamos con el grupo que me terminaba en la tabla de edad, que acabo con ustedes, y vamos a repasar un poquito más de lo que ya venimos repasando en todas las clases desde el punto de vista farmacológico, ¿sí? Entonces, les hice una introducción para ver de qué vamos a hablar y hacia qué va a actuar los tratamientos específicos que vamos a utilizar en las enfermedades reumatológicas. Entonces, las enfermedades reumáticas con frecuencia son habilitadas de problemas del sistema inmune, ¿sí? Los medicamentos están dirigidos a distintos componentes del sistema inmune y los tratamientos pueden debilitar. Ah. Ah, sí. Su power no se ve, por los dual avisos, si es que está pasando algo. Sí. Ah, para esta pausa, perdón, gracias. ¿Qué hace? ¿Cómo hago para...? ¿Cómo hago para...? A ver... ¿Alguien tiene...? ¿Sí? ¿La clase mañana de terapéutica la da usted también? No, mañana conmigo lo tienen ya, con esta, esta es la clase terapéutica de inmunosupresores, mañana no tienen clase. O sea, que se suspenden las dos que tenemos mañana, porque mañana había dos clases a las 8 de las 10 de la mañana. Sí. Porque como hoy tuvieron algunas, también no sabemos cómo quedó. Es así. Yo estoy acá porque estoy con un cuadro y par y tengo toda mi familia enferma, así que no pudimos viajar. Entonces yo hoy tenía que dar dos clases de medicina interna, que, o sea, con ustedes seguimos, porque vamos a dar clases de seronegativas. Y lo que me plantearon fue juntar las dos clases de terapia. Perdón, se corta. No escucho, ¿alguien me habla? Hay un micrófono que... ¿Pueden apagar? ¿Pueden controlar su micrófono? Porque escucho que ruidos de fondo. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, doctora. Tengo, a ver, yo tengo entendido que nosotros a las cuatro dábamos fármaco con la gente que no dio fármacos, o sea, terapéutica. ¿Ustedes me corrigen si son ustedes? ¿Si les faltaba dar terapéutica? Sí, nosotros sí. Perfecto. La de mañana no hay. Hoy terminamos terapéutica. Tienen libre el sábado para estudiar. ¿Sí? Bueno, doc, muchas gracias. Y después seguimos, sí, con la de Fondilo, que también terminamos hoy de dar, por lo menos yo termino de darles reumatología, lo que me tocaba. Chicos, a ver, ¿quién sabe por qué no me deja compartirles y me pone que está en pausa? Ahí se ve de vuelta el power. Ahí se ve. Lo puede dar así, va pasando nomás y lo vemos como completo su board y su power. Bueno, si a ustedes no les molesta, yo no tengo drama. Entonces. Ahí no me deja. Ahí. Entonces dijimos que las enfermedades reumáticas con frecuencia son el resultado de problemas del sistema inmune, y que dependiendo de la droga que utilicemos, va a ir a actuar sobre alguna parte específica del sistema inmune. Y cuando nosotros hablamos del sistema inmune, ¿a qué nos referimos? Me refiero al sistema inmune innato y al sistema inmune adaptativo. La idea es que tengan una idea de qué se trata. El sistema inmune innato es la primera línea de defensa contra las bacterias y virus que tenemos en nuestro organismo. Las defensas van a comprender las células y moléculas situadas en vías de entrada de los invasores externos como nariz, pulmón, intestino y la piel, que son una barrera que no genera recuerdos serológicos, ¿sí? O sea, no genera anticuerpos a diferencia del sistema inmune adaptativo que se adapta. El innato siempre responde igual y con lo que puede, y no importa si lo estimulamos diez veces con el mismo patógeno, ¿está? Entonces, en el sistema inmune innato, las células del sistema inmune fabrican moléculas llamadas citoquinas, que para comunicarse entre las distintas partes del organismo generan estas moléculas. Y estas pueden ser el factor de necrosis tumoral alfa, el TNF, que es algo que nosotros usamos mucho como anti-TNF en la artritis reumatoidea, que se deben acordar, por favor, acuérdense, la interleuquina 1, la interleuquina 6, ¿sí? Que también se usa mucho en... ¿Qué droga anti-interleuquina 6 conocen? ¿En qué patología específica usamos una anti-interleuquina 6? ¿Se acuerdan? ¿En la artritis reumatoidea? En la artritis reumatoidea, muy bien. ¿Y cuál más? Hay una que es específica y solamente está... solamente esta droga está aprobada en esa enfermedad. ¿En arteritis de células gigantes? ¡Excelente! Muy bien. ¡Perfecto! ¡Ay, qué feliz que me ponen! Bueno. Perfecto. Entonces, la anti-interleuquina 6 es el... el tocilizumab, ¿sí? Y la anti-interleuquina 1 no tenemos en nuestro país, que es el anakinra. Pero se usa mucho, sobre todo, en lo que es patologías infantiles. ¿Estamos? Y después el sistema inmune adaptativo se desarrolla con el tiempo, ¿sí? Hay dos tipos de glucositos conocidos, que son los glucositos B y B, que son importantes y aparte van a generar la inmunidad humoral o celular del sistema inmune adaptativo. Y estos van a generar autoanticuerpos. ¿Estamos? Y también van a tener los medicamentos que vamos a utilizar, perdón, para adaptar al sistema inmune adaptativo, van a ser los dispositos B y frenar la proliferación de dispositos T también, como la anti-interleuquina 17, la anti-interleuquina 12, la anti-interleuquina 23, que son más que nada anti-interleuquinas que están más presentes en las patologías tipo psoriasis o artritis psoriasis, por ejemplo. Y acá yo les hice un cuadro con un pequeño resumen de las drogas que vamos a ir nombrando, y las divido en dos grandes grupos, en dimarts no biológicos, que a su vez tenemos, en el primer lugar, la hidroxicleroquina, que es el único inmunomodulador que vamos a utilizar de los dimarts no biológicos. Y después tenemos las tres primeras, que son metoprexato, leuconamida y la sulfasalacina, que estas tres drogas sirven o están descriptas para artritis. Acuérdense que cuando me refiero a artritis me refiero a cualquier patología que curse con inflamación articular. Y después tenemos las últimas tres, que son la cetoprina, el nicogenolato y la ciclofofamida, que son más para manifestaciones orgánicas como afectación del pulmón, cerebro, riñón. Doctor, ahora se quedó su power. Nosotros solo estamos viendo la carátula. Ay, no te puedo creer, ¿en serio? Sí, Doc, creímos que usted estaba dando una introducción, pero al parecer usted ya está siguiendo con la... No, yo sigo, yo sigo. A ver, comparte de vuelta a ver qué pasa. A ver. ¿Ahí? ¿En dónde están? Ahí compartí, ¿se ve? No, Doc, ahí no se ve nada. Seguimos en la misma como estábamos. Ay, no me puedo creer, ¿qué pasa? Odio la tecnología. Pausar grabación, generación, ocultar controles, compartir sonido, optimizar. ¿Cómo hacemos? Ay, qué problema. Espérenme, vamos a buscar. Espérenme, le voy a escribir a la chica de Belía, a ver si nos da una mano, si tiene idea. A mí me ven, ¿cierto? Sí, Doc, a usted se la ve. Esperen que le sigo a la chica de Belía. ¿Será que estará todavía? Doctora. Sí. Si no, también nos puede mandar el power y que otra persona comparta por usted y usted va votando. Ah, bueno, ¿a quién le puedo enviar? Rob, si no puede cancelar lo que usted está haciendo, que es compartir pantalla y volver a compartir, a ver si ahora se soluciona, o puede ser que se haya trabado nomás porque es la primera vez que comparto. A ver, espérenme que comparto otra cosa, a ver si me deja. Pero me sale, ahí ustedes, por ejemplo, no ven lo que yo veo, ¿no? O sea, seguimos en el mismo lugar que siempre veo. Perfecto. Porque a mí me aparece un cartelito amarillo que dice Si su función de compartir pantalla está en pausa, pero no tengo ni idea dónde las despauso. Fíjese, usted mueva su mouse hacia arriba de su pantalla y ahí va a haber unos íconos donde puede decir pausa, seguir, tipo diferentes íconos. Bueno, yo lo tengo abajo. Espera. Desactivar audio, detener video, seguridad, participantes, chat, votaciones, uso compartido de pantalla, reanudar función de compartir. Eso, ponga. Ahí está, ahí está. Ahora sí, doctora. Ahora sí, bueno, ¿quieren que arranquemos de cero? ¿Ahí me siguen? Sí, ahí está la... Ah, esperen, que ahí... Ahora no se ve nada. Ah, no, bueno, lastimosamente tengo que compartir así porque si cambio, ahí sí ven que yo voy cambiando, ¿no? Sí, doctora. Si yo pongo en grande, me deja de compartir. Así que seguimos así. Entonces, generalidades, ya les dije, y volvamos al grupo de las drogas dimars biológicas y las no biológicas, ¿sí? Que son drogas que ya veníamos hablando. La hidroxicloroquina, que es el único inmunomodulador, el metotrexato, la leptonomida y la sulfasalacinia, que son las únicas tres drogas de este tipo de dimars no biológicos que nosotros vamos a utilizar para lo que es ARTRI. Voy a mirar un poquito el chat a ver qué dice. No, tranquilo, pasamos rápido. Está asustado porque hay 102 páginas. No, tranquilo, tranquilo que son páginas tranquilos. La citoprina, el micofenolato y la ciclofamida son las drogas que nosotros vamos a ocupar. ¿Se acuerdan de que yo les hablaba, por ejemplo, cuando hablábamos de... El tratamiento de lo que era la artritis, no, perdón, la anestritis lúpica, hacíamos la carga con ciclofamida y después hacíamos, por ejemplo, mantenimiento con acetoprina o micofenolato. ¿Está? ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Y después tenemos los dimars biológicos que vamos a ir hablando por cada uno. Después, ¿qué vamos a valorar en general en el tratamiento, en la terapéutica, en las enfermedades reumatológicas? La eficacia, por eso yo les explico cuáles son para artritis y cuáles no, porque si yo tengo drogas que voy a ocupar, por dar un ejemplo, que no son eficaces para artritis, no las puedo usar. Y lo mismo para el resto, ¿no? La tolerancia, ¿sí? La vía de administración, el intervalo entre la medicación, la toxicidad, que es muy importante, la seguridad y el precio de la medicación. Porque ya les vengo contando que la mini medicación suele ser cara. Y entonces empezamos con la hidroxicloroquina, que es el único inmunomodulador. Es una pregunta de examen, por favor, se lo graban. Es una droga bien absorbida por el trato gastrointestinal. Tiene muy buena biodisponibilidad, tiene una vida media larga, y se usa una dosis de 5 miligramos día, y no más de 400 miligramos día. Antes usaba un poquito más, podíamos hablar de 6 miligramos, de 7 miligramos. Ahora se demostró que solamente 5 miligramos día, porque tiene una prima hermana, que es la cloroquina, que esta droga generaba un depósito en los bastones, en una celda de bastones del ojo, y generaba alteración irreversible. Recording stopped. Recording in progress. Nosotros lo que hacemos es, como de buen actor médico, cada vez que vamos a iniciar la hidroxicloroquina, pedimos un campo visual. Igual hay factores o factores de riesgo que pueden tener los pacientes para que nosotros podamos estimar si tienen o no riesgo de padecer afectación o alteración de la visión por la hidroxicloroquina. Un paciente de 23 años, como ustedes, que no toman medicación de ningún tipo, no toman corpicoid, no tienen ninguna patología ocular, la verdad que no debería salir alterado el campo visual. Se distribuye también la hidroxicloroquina en tejidos que son ritos de melanina, así que le gusta mucho la piel, y uno de los efectos adversos más comunes que hagan un eritroverne. Como mecanismo de acción, como les dije, les vuelvo a nombrar, que es inmunomodulador, y se acepta que puede controlar el proceso de autoinmunidad por diferentes vías. Uno, que interfere en la presentación de autoantígenos. Dos, que bloquea la respuesta del hipocito C inducida por los antígenos. Disminuye la producción de mediadores inflamatorios e inhibe la activación de los receptores de TOL-Live, que supuestamente es la más importante. La mayor parte de los medicamentos es absorbido, de este medicamento es absorbido, y se elimina la orina sin ningún tipo de cambio. Entonces, ¿qué vamos a monitorear con la hidroxicloroquina? El hacer el examen oftalmológico anual, y vamos a pedir. Hondo de ojo, agudeza visual, visión de colores, y la campimetría, que es el campo visual con informe y con visión escrita. A mí me pasa que yo ya sé leer el campo visual, así que si el médico no me manda el informe, yo ya puedo estimar si es normal o está alterado. ¿Alguno sabe lo que es el campo visual? ¿Yo o yo les llegué a contar? ¿No? Bueno, el campo visual es un estudio que ni siquiera lo hacen los tanólogos, que lo puede hacer la técnica. Es como una tele donde uno apoya el mentón, y mirás, la tele es oscura, es negra, y te dan un botón, y van apareciendo diferentes colores en diferentes partes de la pantalla, y cada vez que aparece el color, vos estás cliqueando. ¿Sí? Y con eso se hace el campo visual. Lo que vemos, lo que nos interesa a nosotros es la visión central del ojo, y puede estar informado de diferentes maneras en el campo visual. Como un dibujo con números, que supone que la mayoría de los números debería ser mayor de 30 para decirlo que es normal, y después por debajo de ese dibujo del ojo, hay una curva que no debería bajar menos del 5%. Cuando cae la curva por 5% menos del 5%, pensamos que, o sea, asumimos que es patológico. ¿Sí? Muchas veces es patológico en pacientes que se hacen por primera vez, porque marea. Es mirar a la nada misma, llega un momento que te marea y te pierden los colores. Yo me hice una vez y salió alteradísimo, y la segunda vez ya normal, porque estaba más canchera. Bueno, como efecto adverso tiene, oftalmológicos, que es muy importante, la disminución de la budeza visual, fotofobia, disminución de la visión nocturna, pérdida de la visión, dificultad para enfocar, visión nublada, a los alrededores de la luz, retinopatía, escotomas y pérdida de respeto a la corte. Después te puede tener cefalea, somnio, posición mental, polineuropatía, pero acuérdense que lo más importante es la afectación que tiene. ¿Sí? Como indicaciones se usan, acuérdense que ya les dije, todo paciente con lupus debe, si no tiene contraindicación, debe estar tratado con la hidroxicloroquina, se usan el lupus bispoides o agudos, que son de pie, se puede utilizar en la rutinomatoria, pero acuérdense que nunca, como monoterapia, siempre asociado a la lefomida o a la hidroxida, al metotrexato, se usa en síndrome antifolipídico, en las artrosis erosivas de mano, en la enfermedad indiferenciada leve como inmunomodulador, y es una droga que se puede utilizar durante la parásita lactancia, que eso lo hace una gran vedette en la reumatología y sobre todo en los pacientes con lupus. Y acá les puse, para que tengan una idea, como vienen las presentaciones, estas son las que más utilizo yo, yo sobre todo utilizo el polirromin de ese laboratorio que es TRB, que es la que tiene toda la línea reumatológica, la que utilizamos, vienen comprimidos de 200mg por 60, y son comprimidos que no se pueden partir con cuchillos, o sea, no tienen la ranura. Entonces yo tengo un paciente, yo ya sé ya que estimativamente los pacientes de mayor de 70 kilos, voy a necesitar una dosis de 400mg por día. Pero los pacientes que tienen entre 50 y 70 kilos, me da aproximadamente un valor de 300mg por día. Entonces yo lo que hago es enseñar al paciente a tomar, y les enseño que tome un día, un comprimido cada 12 horas, alternando con un día de un comprimido. Dos, uno, dos, uno, y hago un redondeo de 300mg por día. ¿Se entendió eso? ¿Puedo repetir, profe, por favor? Cuando yo tengo que darle 300mg por día, le doy por días alternos. Un día le doy dos comprimidos separados de 12 horas, al otro día le doy uno. Al otro día le doy dos, y voy alternando dos, uno, dos, uno. Entonces, si yo un día le di 200, y otro día le di 400, tengo un equilibrio de 300mg por día. ¿Se entiende? Esto igual, yo les comento, no les voy a preguntar. Si ustedes sepan, por ahí que es vía oral, que es monomodulador, no hace falta saber, esto que les estoy comentando es como un dato de color. ¿Está? ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, y ahí pasamos a los DIMARS, que son los más conocidos, y son los que más que escucharon hablar, y vamos a empezar por el método exacto. ¿Tiene...? Ay, no, me arrepiento. Ah, no, sí, está bien, perdón, perdón. Estoy bien, estoy bien. A mí me está marcando otra cosa. Como farmacología de estructura, es un análogo del ácido fólico, y debe usarse asociado al ácido fólico, que es algo que yo les iba contando, que al paciente yo le doy hoy un método exacto, y a las 48 horas, él debe recibir el ácido fólico, porque minimiza los aspectos adversos, y evita que el método exacto utilice el ácido fólico del glóbulo rojo, y genera anemia. La absorción varía según la vía de administración y total por vía endovenosa. Nosotros, en reumatología, no utilizamos por vía endovenosa, sí utilizamos por vía intramuscular, subcutánea o vía oral. La vía endovenosa queda reservada para los pacientes oncológicos, y la dosis es totalmente diferente a la que usamos nosotros. Se une al 50% al albúmine, su principal producto es catabolito, catabólico, es el 7-Hidroxin-Metotrexato, descreta por dos vías, la renal, que es lo más importante, casi en un 80%, y la virial, en un 20%. Y tenemos que tener mucho cuidado en los pacientes con insuficiencia renal, o sea, no utilizamos con insuficiencia renal el metotrexato, y está contraindicado en pacientes que hagan diálisis, dado que no son diarizantes. Como mecanismo de acción, inhibe la enzima de hidrofolato-reductasa, inhibe la enzima 5-aminoinida, sol 4-carboxin-inimida, me cuesta mucho el high-cut, disminuye la producción de TNF-alfa, estimule la producción de leuquina 10, que es una potente citoquina antiinflamatoria, inhibe la adhesión de neutrófilos, inhibe la proliferación lipositaria en respuesta al mitófino, modula la producción de oxido nítrico en células arteriales, protagoniza el receptor de nitroquina 1, reduce la actividad de la enzima ciclooxigenasa 2, disminuye la producción de leucotrienos F4, inhibe la producción de limpocitos, e inhibe la producción de inmunoglobulos. Esto igual no se preocupen que yo les voy a subir todo el, le voy a pasar a la doctora Miguel para que suba a la plataforma, ¿saben? Igual deben tener ya la clase, ¿cierto? Como eficacia, aproximadamente el 60% de los pacientes tienen respuesta significativa, es nuestro gran caballito de batalla, es la droga más conocida que usa el reumatólogo, ¿sí? Es con la que más segura es nuestro tipo. La mejoría real se considera alrededor de 3 meses, pero nosotros iniciamos el tratamiento, le damos un comprimido por día, iniciamos con una dosis estándar, ahora cuando les muestro cómo vienen las presentaciones, pero generalmente iniciamos por 15 miligramos, al mes hacemos un laboratorio de control, sobre todo demograma y hepatograma, y vamos controlando, ¿sí? Porque es sumamente hepatotóxico, está contraindicado en hipertansaminasemias o problemas hepáticos, y puedo ir ajustando la dosis, y a medida que el metotrexato se va impregnando en el cuerpo, va generando su efecto. No es como el corticoide que yo le doy hoy y mañana ya se hace un efecto, ¿estamos? Y lo más importante de esto, que es algo que yo les venía nombrando mucho, que disminuye la progresión radiográfica de la enfermedad, o sea, retarda la aparición de la erosión, por eso es tan importante estar utilizado en la artritis, a diferencia de la hidroxiclorofinia y la sulfasalacina, que no retrasan la progresión radiográfica, y por eso esa es la causa por la que las otras dos no se utilizan como monoterapia, ¿estamos? Si ustedes yo hablo y les confundo, me paran y me preguntan, ¿sí? Porque esto la idea es complementar con todo lo que ya veníamos hablando. Como efectos adversos tienen un montón, un montón, un montón, pero lo más característico va a ser la náusea, el vómito y el dolor abdominal, cuando se da por vía oral, puede presentar caída de cabello, alopecia, puede presentar hipertransaminosemia, puede presentar penias por el uso del ácido fólico, puede afectar pulmón, que es algo que también esto se ve medio en discusión, porque fueron cambiando, y por ahí es casi improbable la afectación pulmonar por el metotrexato, pero bueno, se la sigue nombrando, genera alteración teratogénica en embarazos, como sí que está contraindicado en el embarazo, puede predisponer al linfoma, leucemi y cáncer de pulmón, también puede predisponer a cuadros infecciosos, porque es un inmunosupresor, pero en líneas generales es súper, súper seguro, y tomado una dosis errónea, por ejemplo, que nos ha pasado que vengan los pacientes, y tomen tres días seguidos, porque más que eso no llegan, porque terminan en terapia intensiva, con una plasia medular severa, con mucositis, sangrados de espontáneos, una catástrofe, puede pasar, y hay que esperar que eso se limpie el cuerpo, y lleva semanas, lo que se hace es un tratamiento de soporte. Otra cosa que me pasó a mí, es presentar cefalea, que mis pacientes tienen cefalea, un paciente mío, él tiene una artística hematórea, igual tiene una base, un trastorno psiquiátrico, pero hizo una cefalea tan intensa, tan intensa, con un dolor que el chico no soportó, y tuvo un intento autolítico, por la cefalea social, como está escrito, y tuve que pasarle a un tratamiento biológico, que no dependa, que se puede usar como monoterapia, y no dependa de lo que se hace. Ahora más adelante les voy a hablar del tema, que por ejemplo, si o si debemos usar, asociado a un tratamiento. ¿Está? Bueno, contraindicado va a ser cuando ya tenga algún síntoma, que pueda ser empeorado, embarazo y lactancia, citopenia, excepto el PELTI, que es una complicación de la actitud reumatórea por actividad de la enfermedad, enfermedad hepática activa, alcoholismo, infección activa, insuficiencia renal, autologías pulmonares, insuficiencia respiratoria, y estos pacientes, o todos los pacientes que reciben inmunosupresores, no pueden recibir vacaciones a virus vivo, que eso ya les estaría nombrado, o el nombre final de esta clase ya no pueden. Y bueno, acá tenemos la presentación, yo uso solamente esta marca, la traí, ¿sí? Y tenemos, puede presentarse de 2,5, de 7,5, que son dosis prácticamente cosméticas, de 10, de 15, a partir de 20, o sea, a partir de 15 miligramos, ya podemos tener en apoyas, ¿sí? 20, 25 solamente en apoyas, porque ya no se absorbe, más de 20 miligramos, no se absorbe por biogra, ¿sí? En caso que el paciente tenga una, tenga náusea, vómito, nosotros tenemos la opción de pasarla, su petáneo, o intramuscular, para evitar el paso por el estómago, y ese efecto adverso, que es lo más común, ¿está? Después sigue la leuconomía, que es una droga, que es como una prima hermana, del metroprexato, si bien tiene otro mecanismo de acción, pero tiene una escascia, y tiene estos procesos muy parecidos, este inhibe la síntesis de nodo, de las piripirinas, bloqueando la síntesis del ADN, y por lo tanto, la proliferación de los dispositivos T y B, tiene una biodisponibilidad del 80%, tiene una reducción del 80%, rápida conversión a metabolito activo, y alta unión a proteínas al 90%, tiene una vida media de dos semanas, y ese metabolito activo, se elimina por extensión biliar, casi en un 40%, y en extensión renal, casi en un 40%, o sea, un 50% en un 50%, a diferencia del metroprexato, se elimina más que nada, por vía renal, urinaria, el metabolito activo. Como objeto adverso, puede tener erupciones diversas, crurito en piel, trastornos finales, náusea, diarrea, vómito, dispepsia, dolorado abdominal, elevación de transaminazas, como le digo, muy parecido al metroprexato, hematológico, más que nada, la leucopenia, y esta sí se puede usar, en realidad no hay opiniones, o no hay nada escrito, qué pasa con la leucopenia, la salida renal, entonces, generalmente, si tenemos que elegir la medicación, en un paciente que está con salida renal, o en diálisis, elegimos la leucopenia, ¿sí? A diferencia del metroprexato, tarda mucho tiempo, tarda más tiempo limpiarse el cuerpo, el metroprexato en tres meses, yo le suspendo hoy, en tres meses está el cuerpo limpio, y por ejemplo, yo le puedo habilitar a la paciente que busque parás, ¿sí? La leucopenia, tarda ocho meses limpiarse el cuerpo, es muchísimo, ¿sí? ¿Escuchan bien? ¿Escuchan un poquito abajo, doctora? ¿Un poquito abajo? Un poquito entrecortado. Entrecortado, se le escucha. Ay, debe ser internet. Pero yo, a ver, si ustedes me hablan, quieren que les hable más despacio, así se entienda un poquito mejor, porque ahí ya no juegan contra internet. Bueno. ¿Qué es lo que les hable más? 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 Bueno. Bueno. Lo que es la leucencia, la leucenomía, tarda mucho tiempo en limpiarse del cuerpo, ¿sí? que es un problema para las mujeres que o se embarazan tomando la meditación o en pacientes que quieren buscar embarazo y no quieren esperar tanto tiempo para que la leucenomía se limpia el cuerpo. Entonces, se plantea que se puede hacer un lavado con colostiramina en pacientes que hayan utilizado o que utilizan la leucenomía y quieran embarazarse o estén o se embarazan. A ver, tengo. Ah, perfecto. Está contraindicado, obviamente, en enfermedad hepática persistente, en enfermedad biológica y en el alcoholismo y en cuadros infecciosos como hepatitis C, etc. ¿Sí? ¿Cuánto dijo que demoraba en eliminarse completamente del cuerpo? Ocho meses. Gracias. El lavado puede ser con ocho gramos de colesteramina y lo doy por tres veces al día por once días. ¿Sí? O el carbón activado que en realidad quedó totalmente obsoleto. No se usa ni para ni para diarrea el carbón activado. Está. No debe recibir vacunas a virus vivo y hay que tener cuidado cuando hay invención activa y displasias de médula ósea. Como nombres comerciales, lo fácil de la leucenomía es que solamente viene en comprimiento de 20 miligramos. ¿Sí? Y se utiliza un comprimido por día. ¿Estamos? Y esta sí tiene ranura en el medio que podemos partir por ahí. Si yo no le quiero dar, si yo quiero hacer una combinación con alta dosis de metotrexato, por ejemplo, 25 miligramos y todavía la dosis máxima de metotrexato y todavía me queda un pequeño tirón para poder hacer un control total de la enfermedad, de la fritis me refiero, lo que yo hago es que puedo agregar 20 miligramos, pero estoy usando dosis máxima de dos drogas hepatotóxicas. Entonces, tengo cuidado. ¿Qué puedo hacer? Le doy 25 miligramos de metotrexato y le agrego 10 de la fritis me refiero. O al revés, le doy 20 miligramos de metotrexato, o sea, el contenido entero y le pongo 20 miligramos de metotrexato. Le doy a dosis, a máxima dosis. ¿Se entendió eso de la combinación? Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Con eso terminamos la lefonomida y pasamos a la sulfasalacina que es una droga que se está dejando de utilizar, pero en su momento fue muy utilizada, sobre todo creada para usar en artritis reumatoidea y es la combinación de aspirina y sulfonamida. Por eso es una droga que se utiliza mucho en enfermedades inflamatorias intestinales, pero con el tiempo también fue desfrazada por la mesalacina. ¿Estamos? Se absorbe solo el 10 al 20% de la droga y es activada en el colon y ahí se separa en sus dos porciones. Tiene alta afinidad por proteínas inflamáticas, se premetaboliza en el hígado y se excreta como las otras dos, por olina y por bilis. Tiene una vida media corta, entre 6 a 17 horas y hay que tener que se utiliza para artritis periférica sobre todo en la fondiloartritis, que en realidad no sirve. Pero bueno, todas las guías o más tarde cuando hablemos de las eronegativas, todas las guías nos recomiendan usar la sulfasalacina como droga ahorradora de corticoides. Está contraindicada en la hipersensibilidad a las sulfasalacina y sus metabolitos como aspirina. Puede generar también está contraindicada en deshidratación grave, hepatotoxicidad, obstrucción urinaria intestinal, en la porfiria y reduce la absorción de la dióxina, así que hay que tener cuidado con las interacciones medicamentosas. No se debe administrar en forma simultánea con otros fármacos que depriman la función hematopoyética como la cetoprina o la tiopurina porque generan pancitopenia. La coadministración de sulfasalacina y metotrexata aumenta la incidencia de los efectos gastrointestinales. Las sulfasalacina tienen mucho efecto gastrointestinal, mucho dolor abdominal y mucha náusea. ¿Estamos? Y como efecto adverso o grave, tenemos un síndrome Steven Johnson, infertilidad masculina puede generar agronegulocitosis, anemia plástica, manifestaciones de patotoxicidad y reacciones de hipersensibilidad, puede generar un lupus light y puede generar daño rectal. ¿Sí? Y después tenemos la oligospermia reversible como síntoma como más frecuente, la cefalea en discusión, la pérdida del apetito, la náusea al vómito, la dolor abdominal. ¿Cuál es la droga actualmente? Y la actualmente casi que no se consigue en el mercado, es una droga que estamos tratando de usar, es una droga que por ahí si viene una paciente de 16 años, que en realidad uno se puede embarazar a cualquier edad, pero por ahí con 16 años y 17 tienen ya una vida sexual activa y son un poquito más irresponsables o se dejan llevar por ahí evitamos tener que darle alguna de las otras drogas que son teratogénicas o que tardan mucho tiempo en limpiarse a diferencia de la ceja salacina que viene comprimido por 500 miligramos pero no se consigue muy difícil yo personalmente no tengo ningún paciente con cejas salacina aparte no dejo de ser eficaz se quedó en el tiempo y con eso terminaríamos tres drogas que se pueden usar como monoterapia terapia combinada o triple terapia para la artritis reumatoria o cualquier tipo de artritis ¿se acuerdan que cuando hablamos de artritis reumatoria yo les conté estas combinaciones que podíamos hacer que eso puede hacerse para todo el tipo de artritis ¿está? acuérdense que podemos extrapolar cuando hay afectación renal o afectación pulmonar lo que hacemos por ejemplo en esclerodermia podemos hacer lo mismo en vasculitis o en artritis reumatoria sería afectación de pulmón ¿está? ¿me siguen? ¿está ahí? Bueno pasamos al otro grupo de IMARS ya cambia un poquito el precio su medicación es un poquito más cara estamos hablando ya de 7.000 a 10.000 pesos y empezamos con la cetoprina que es una de las drogas que también más buenas más nobles que nosotros utilizamos pero que nos pueden dar un susto se usan en reumatología y en otras especialidades es convertida rápidamente en su metabolito activo que es la 6-mercaptocurina que es un análogo de la purina y que compite con las purinas en dos en nuestro cuerpo e inhibe la producción de los ácidos nucleicos tiene una biodisponibilidad oral del 60% tras su administración y la dosis se usa a un miligramo kilo y puede variar de 50 a 150 miligramos día no más de esta dosis en reumatología se debe ajustar la dosis en fallo renal se debe empezar siempre por dosis bajas y luego se debe ir subiendo gradualmente según los controles de laboratorio y la tolerancia porque genera mucha pancitopenia todas estas generan una alteración en la producción de las tres líneas celulares de los glóbulos rojos blancos y plaquetas así que siempre es de buen actuar médico al mes según el laboratorio control lo que hacemos es la dosis paulatina se inicia hoy o sea la primera semana le doy 50 miligramos y a partir de la segunda semana ya puedo arrancar 50 cada dosis cuando yo tenía cuando yo me estaba formando como reumatóloga me decían no decía el médico de los médicos me decían no arrancale arrancale a dosis máxima pero una vez que a uno le pasa de tener un paciente que le arranca a dosis máxima y el paciente tiene el efecto adverso la verdad que nunca más van a pasar por eso porque se asusta a mí me pasó con un paciente acá que en realidad no le arranqué con dosis máxima pero la arranqué con 50 miligramos semana a la segunda semana le puse 50 cada 12 como debe estar y a la cuarta semana le hago un laboratorio control e hice una plaza medular severa con neutropenia severa con lecciones en paciente neutropénico tuvimos que internarlo estudiarlo hacerle pamo buscar otras causas encima ya venía con un diagnóstico bastante complicado y de difícil diagnóstico que es un síndrome de SAF catastrófico que sobrevivió la verdad que prácticamente no sobrevive ninguno porque en el SAF catastrófico lo que pasa es que en menos de una semana hay trombosis de dos o más sitios que son indispensables para la vida riñón, pulmón, corazón este paciente trombosó pulmón hizo una amistad trombosó un riñón hizo un infarto renal en proteálisis y trombosó ambas ilíacas y lastimosamente se le tuvieron que apuntar las dos piernas la cuestión es que todos los estudios que hicimos en internación post-administración de la citoprina y la pancitopenia severa dieron normal así que 12.000 que después se tendría la citoprina le saqué la medicación le di el tiempo que debe pasar para que se reactive la médula o si mejoró así que fue todo para la citoprina así que yo ahora la citoprina le tengo mucho respeto encima ya había hecho ciclofamida que también genera citopenia y nunca genera citopenia así que nunca pensé que él podría ser un candidato pero bueno los pacientes no son del libro y nos pueden sorprender ¿sí? ¿Cómo vamos a controlar al mes que yo digo de la administración con un hemograma completo patograma función renal y una orina completa importante la citoprina que no es terapia o sea que se puede usar en el embarazo y en la lactancia así que ya vamos tomando un segundo una segunda droga a la hidroxicloroquina como efecto adverso casi un 30% van a suspender la droga los primeros tres meses sobre todo por manifestaciones de las intestinales pasiones de hipersensibilidad pueden tener pancreatitis autoinmune por la citoprina y aumento de transaminazas y genera la supresión de médula ósea que va a depender de la dosis genera leucopenia trombocitopenia y se describe como es tan frecuente este transverso que es posible su relación por la falta de la tiocurina metilfranferasa y como interacción importante de la citoprina combinada o utilizada en un mismo paciente con el alopurinol que es la medicación que utilizamos para la gota es potencialmente fatal porque hay una inhibición de la citoprina oxidada que aumenta drásticamente la toxicidad de la citoprina entonces lo que se hace por ahí se combina pero se disminuye la dosis la verdad que no conozco a nadie que se combinaba con la droga y no se usa o sea se puede utilizar asociado a las sulfas a la sina en enfermedad inflamatoria refractaria porque aumenta la frecuencia hay que tener cuidado porque aumenta la frecuencia de supresión medular ya que también inhibe a la droga a esta que le gusta a la tiocurina y la warfarina como que le cuesta que genere su efecto y le cuesta llegar a rin y se plantea que puede estarla sin efecto como indicación lo vamos a utilizar como dijo que se llamaba doctora la segunda droga en las interacciones la sulfas a la sina como indicaciones vamos a utilizar la anestritis lúpica como mantenimiento de la remisión ¿si? ¿se acuerdan? que o no se acuerdan pero que nosotros teníamos en las patologías que vamos a necesitar una carga por ejemplo ya sea una afectación renal autoinmune de la patología que sea hablemos de vasculitis hablemos de en esplitis lúpica lo que yo hacía era hacer una dosis de inducción o sea durante 6 meses yo era agresiva para un paciente con altas dosis de corticoide y le daba ciclofamida micofenolato o lituximab por ejemplo siempre arranco por micofenolato o ciclofamida en líneas generales tengo que elegir las dos de licociclofamida porque era más barata hago una vez mensual y ha llegado al sexto mes paso a vía oral a la ya a mantenimiento y ahí entra la citoprina ¿sí? ¿me entienden? también se utiliza para otras manipulaciones en lupus de citoprina como hematológicas en la línea hemolítica con la citopenia en serocitia en petación de piel sin necesidad de hacer dosis de carga con otra droga previa se utiliza con neopatías inflamatorias en esclerodermia sobre todo en la aplicación pulmonar y piel en vasculitis para mantener la remisión en enfermedades de sed y en trasvasculitis chicos si no se me entienden me avisan porque yo tengo confusión y más los auriculares parece que tienen una resuena en mi voz en mi cabeza y no sé si te grito si no grito si hablo bajo me avisan ¿Puede repetir por favor lo primero que dijo sobre la dosis de carga eso cuando nosotros tenemos vamos a hablar de la necritis lúpica cuando yo tengo la necritis lúpica que es algo que ustedes tienen que estar manejando como el padre nuestro yo voy a plantearme el tratamiento y voy a hacer un tratamiento de inducción que dura seis meses que es agresivo y un segundo bloque que es mucho más largo que es de mantenimiento y es más tranquilo ¿sí? es más tranquilo porque uso menor dosis de corticoide y la inmunosupresión no es tanta entonces como para inducción utilizo ciclofamida un gramo mensual o micofenolato a cuatro gramos día o rituximab dependiendo el estudio que nos hacemos pero en líneas generales dos gramos ¿sí? y para mantenimiento y obviamente corticoide altas dosis que a medida que vayan pasando los meses el paciente vaya mejorando yo el corticoide lo voy descendiendo ¿sí? la idea de estas drogas es poder descender el corticoide y que el corticoide no haga su efecto adverso ¿sí? ¿me siguen hasta ahí? bueno y el mantenimiento es ya con dosis menores de corticoide y podemos pasar a vía oral con acetoprina ¿sí? a una dosis entre 50 y 150 días que es lo que le acabo de contar o a micofenolato a una dosis menor si yo la inducción era agresiva y le daba 4 gramos el mantenimiento le voy a dar a la mitad o sea 2 gramos de micofenolato ¿estamos? ¿se entendió eso? sí doctora perfecto y acá les puse los nombres comerciales que son los que más conseguimos en el medio ¿sí? que el inmuran es como que la más conocida y no es la mejor pero no es una mejor que otra las tres son por igual así que cualquiera de las tres yo generalmente en esta no pido marca la que consigan bien porque había una época que el inmuran estaba en falta no sé si se acuerdan pero la mamá de Arceli González en una época pedía el inmuran para la mamá que creo que tenía lupus si no estoy equivocada un tiempo estuvo en falta ahora hay en el mercado de un paciente y médicos usan el inmuran y vienen comprimidos de 50 miligramos por 100 comprimidos para que le alcance el mes entero si es que toma 150 ¿estamos? el mosfetil micofenolato o el micofenolato sódico lo que le vengo ya les vengo a hacer una introducción que también es un dimarco biológico que se utiliza para afectación de órganos blancos vamos a decir pulmón riñón piel cerebro en las enfermedades autoinmunes no sirve para afectación articular inhibe la enzima inocina monofofato deshidrogenasa y es necesaria esta enzima para la síntesis de las purinas inhibe la proliferación del hipocito C y B y disminuye la producción de anticuerpos por las células B tiene una biodisponibilidad oral amplia del 94% de una vía media corta de 11 horas y es hidrolizado en el cuerpo a ácido micofenólico en el factor de acción intestinal casi inmediatamente después de que se absorbe se usa una dosis entre 1.5 a 3 gramos en dosis individuales pero acuérdense que hoy yo les dije que podemos usar hasta 4 gramos ¿estamos? en un momento primero se había se había creado el mosquetín micofenolato que viene en comprimidos de 500 miligramos pero esto da mucho efecto gasto intestinal muchísimo y lo que predomina es la diarrea entonces salió otro que es el micofenolato sódico que tiene una entera una cubierta entera entérica perdón que hace que pueda llegar directo al intestino y no que no se ha degradado ya en el estómago lo que hacemos también es titular la dosis empieza a dar 500 miligramos y vamos ajustando o sumando otros comprimidos semana a semana se debe monitorear el hemograma completo a las dos semanas y después luego en forma mensual porque también genera pancitopenia hay que evitar el uso en el embarazo porque es geratogénico evitar el uso de vacunas al virus vivo ajustar su dosis máxima al fallo renal y no es necesario ajustar su dosis en la falla hepática puede darle ecopenia y eso responde al bajar la dosis o sea que es dependiente de la dosis el bloqueo de de la producción de glóbulos blancos y puede el efecto de la producción puede mejorar fraccionando la dosis o sea separándola más en vez de hacer cada 12 horas hacer cada 8 horas o pasarle al ácido micogenólico o el micogenato sódico que es el mifortic que yo les digo que tienen la cubierta anteri una caja de estas está casi en 60.000 pesos más o menos aproximadamente es una droga cara es una droga que viene a instararse y a sacarle mucho protagonismo a la citoprina anda muy muy bien en piel anda muy bien en las miopatías inflamatorias es un caballito de batalla en la estricta glúbica que se utiliza para entrar en remisión o mantener la remisión en los pacientes con estricta glúbica en vasculitis se usa siempre y la interciciopatía pulmonar por esquirodermia impresionante es lo que lo bien que hace y acá les puse los dos únicos que hay que es el CELCEP que es el más viejito que son de 500 miligramos y el mifortic que es el ácido micogenólico que viene de 360 miligramos que son equivalentes 360 500 entonces por ahí lo que yo les hablo a veces es de la cantidad de comprimidos que debe tomar por día y no de dosis porque no vamos a llegar o sea vamos a tener que tomar mucha mayor dosis para llegar a 4 miligramos de 4 gramos perdón del mifortic a diferencia del CELCEP ¿se entiende? entonces yo tengo un paciente que tiene que hacer inducción probablemente tenga que tomar 4 comprimidos a la mañana y 4 comprimidos a la noche de cualquiera de estos dos ¿me siguen? ¿sí? y cuando yo bajo la dosis después de los 6 meses o tengo un paciente que tiene afectación de piel o otra afectación le puedo probar con 2 comprimidos a la mañana y 2 comprimidos a la noche y no ser tan agresiva y dependiendo si me falta respuesta voy ajustando para arriba o si tengo mucho efecto adverso hacia abajo ¿está? acuérdense que este no sirve para compromiso articular y pasamos a la ciclofosamida que ya estamos hablando de algún tipo de los pacientes ya empezamos a hablar de lo que es más quimioterapia vamos a decirlo porque es una droga que también se usa como quimioterapia en enfermedades con cromatológicas y en oncología asociado a otros tratamientos la ciclofosamida va a impactar sobre la enfermedad moral y celular ¿sí? depresiona ¿estamos bien? sí depresiona la inmunidad los linfocitos T y B perdón se trata de una gente alquilante análogo de la mucasa nitrogenada entra inactiva al cuerpo y después se va a dividir en dos en la mucasa cicloramida y la aldopopamida a su vez la aldopopamida se va a volver a dividir en dos y nos va a dar la acroleína que la acroleína es muy importante porque es el metabolismo que genera el efecto adverso más temido de la ciclofosamida que es la ciclifonorragica que nosotros es algo que tenemos muy en cuenta cuando le vamos a hacer la infusión al paciente hidratamos mucho o sea lo que vamos a hacer es llenar mucho la vejiga de agua de líquido perdón y le voy a pedir al paciente que el primer día de la infusión orine muchas veces no importa si no tiene ganas que vaya cada una hora al baño así constantemente o limpia esa vejiga y evita que se acumule la acroleína y genere una ciclifonorragica secundaria a la medicación hay bioral y endovenosa el bioral no se utiliza más y generaba alteración de la fertilidad porque tenía mucha dosis acumulativa entonces se empezó a usar solamente la ciclifonía endovenosa que también está descrita que genera alteración de la fertilidad sobre todo en pacientes mayores de 30 años pero la verdad que sobre todo las lupi que usan la ciclifonía se re embarazan por suerte el tiempo de vida media de 2 a 8 horas tiene un adir máximo a los 14 días o sea yo le impundo hoy al paciente y a los 14 días le hago un laboratorio porque ahí está el punto máximo de actividad y vamos a ver si el patograma o si generó la eucopenia o alguna alteración en la serie roja para definir la dosis de la próxima infusión se elimina por orina la acabo de contar hasta un 10 a 20% se puede eliminar como por amida y a proleína no requieren las modificaciones a las dosis ante la presencia de alteración hepática si se debe ajustar la dosis en falla renal como les decía puede haber oral e inyectable generalmente lo que usamos como cuando hacemos denuncia intermitente que es endovenoso mensual usamos dosis de 500 a 1 gramo y tenemos que tener precaución en embarazo y lactancia que está contraindicado hay que realizar profilaxis para neumocitis y hirobesis hay que parasitar al paciente hay que tener una abundante hidratación y en caso de desistir hemorrágica por acroleína se puede administrar el dinero como efecto adverso también fíjense que todas las que les vengo contando generan supresión de médula ósea neutropenia trombocitopenia anemia al nadir a los de 8 a 14 días y esto se recupera pasados los 21 días del nadir cuando deja de tener efecto la ciclofamia en el cuerpo genera predisposición a infecciones oportunistas tiene mucho es una medicación que puede dar vómitos o sea si o si cuando yo infundo le tengo que dar el reliberán y en caso de que el paciente a pesar del reliberán vomite le doy ondas en tron porque es muy es muy es muy atrasado el síntoma Profe una pregunta por ejemplo ¿esta anemia se puede reparar con hierro? ¿es la anemia de los trastornos crónicos? No no es por su presión no 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 lo que hace es entrar y bloquear que se forme ¿sí? no la vamos a mejorar con hierro la vamos a mejorar suspendiendo la medicación esperando que se limpie y de a poquito nos vaya habilitando la producción ¿se entiende de glóbulos rojos? Sí sí que eso pasa con el resto ¿sí? lo que vamos a tener anemia de trastornos crónicos es cuando nosotros tenemos inflamación que bloquea la posibilidad de utilizar el hierro que vamos a tener en valores normales en el cuerpo ¿sí? estamos puede ser que nuestro paciente ya tenga de base una anemia de trastornos crónicos y yo le dé la ciclofamida y haga su presión de médula ósea pero no es por anemia de trastornos crónicos sino porque bloquea la formación aguda de las tres series ¿está? bueno la menorrea la infertilidad que le dije que es dependiendo de la dosis por eso se dejó de usar el video oral puede dar neumonía intersticial y reacciones de hipersensibilidad pero en líneas generales lo más común es que estén predispuestos a infecciones o como cualquier medicación inmunosupresor y sobre todo el vómito pero en líneas generales después anda muy bien está indicado como dosis de inducción acuérdense en vasculitis sistémica el BN la PAM el substraus la PAN la vasculitis reumatóide la enfermedad de sed la nefritis lúpica cuando hay también compromiso del sistema nervioso la esplenodermia en afectación de pulmonar intestinal y de piel en las miopatías inflamatorias y la ciclofamida viene así en un pesquito de ampolla de un gramo que hay que reconstituir diluir en un suerito y pasarla en no menos de tres horas ¿sí? el paciente se interna en un hospital de día por tres horas se saca la vida y se va a su casa ¿estamos? y acá les puse un poquito cuáles no debemos usar en el embarazo y la lactancia y cuáles sí podemos usar en el embarazo y la lactancia que es la pregunta de examen ahí les puse el 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 síndrome de atención que podemos utilizar en embarazo y lactancia la cifra salacina la hidroxofloroquina la cetoprina y la cifra polimita prolimus que son también un monomoduladores que se usan más que nada cuando hay afectación renal mucha más gente es prólogo que nosotros y sobre todo se usa como multitarget ¿qué quiere decir? se usa como combinación micogenolato o micogenolato tacro algo así se puede usar ¿sí? solito solito para lo que es autoinmunidad no anda muy bien o por lo menos hasta ahora no se creó uno que funcione al 100% solo y acá le hice un resumencito de los fármacos cómo son las dosis las vías de administración en líneas generales y sobre todo los cursos más comunes después puede variar ¿sí? porque acuérdense que nosotros todo lo que tenemos en la reumatología estudiamos en dos o tres enfermedades y después extrapolamos a otras patologías y ahí pasamos a hablar de los biológicos ¿sí? ¿se acuerdan del primer cuadro? vuelvo a ver que los muestro el primer cuadro que vamos a empezar a hablar de los mismas biológicos y tenemos la alta de la lista interminable bueno ¿qué son los biológicos? son terapias dirigidas a vías de biológica que están basadas en la administración exógena de diversos tipos de moléculas que son sintéticas relacionadas con la respuesta inmunitaria ¿sí? que puede ser anticuerpos perdón receptores solubles citoquinas o antagonistas de las citoquinas o sea puede generar tener un efecto sobre diferentes partes del sistema inmune ¿sí? tiene una una manipulación biológica son componentes un poquito más complejos que el mestrexato o la lefonomida entonces por eso pasan a ser biológicos y aparte cuando uno habla de biológico habla de otros efectos adversos y de otra economía ¿sí? y empezamos a hablar veníamos hablando de medicaciones que salían 2.000 pesos pasamos de 15 a 60.000 pesos y esta medicación hacemos un salto abrupto a medicaciones que valen 300.000 pesos por mes en la actualidad ¿sí? y obviamente siguen subiendo porque el dólar y todo se sigue disparando ¿no? sobre todo en nuestro país los biológicos fueron un antes y un después en las enfermedades reumatológicas porque dieron un aporte y un avance en el pronóstico de las enfermedades importantísimos los primeros biológicos que se conocen son anti-TNF que se desarrollaron sobre todo para artritis de hematoidea y son enfermedades que son medicamentos de alto costo entonces la mayoría de los biológicos va a tener una terminación que es UMAP IXIMAP que acá les pongo IXIMAP SUMAP UMAP o CEP que nos va a marcar de dónde vienen de qué origen tienen los CIMAP son los quimédicos que son 100% murinos o sea 100% de ratón que es toda esta estructura que es celeste y fíjense que de a poquito se va transformando al 100% en gris y termina siendo directamente humano o sea se saca de un humano y se la pasa a otro humano ¿sí? y hay diferentes tipos biológicos que pueden ser anticuerpos monoclonales contra receptores solubles antagonistas de receptores o moléculas nuevas que no son biológicos pero como son caros y tienen efectos adversos parecidos se los considera como tal que ahora me voy a nombrar cuáles son entonces para cualquier tipo de biológico yo voy a tener un monitoreo en general con el laboratorio de rutina acá tengo que ser un poquito más detallista que con los CIMAP con las medicaciones que veníamos hablando anteriormente voy a pedir la inmunocerología con el FAN el DNA los anticuerpos antipropolipídicos posibles marcadores tumorales serología viral como hepatitis B C, HIV chagas toxo BDRL controles ginecológicos y prostáticos radiografías de tórax electrocardiograma o icocardiograma porque hay medicaciones que están con reivindicadas en insuficiencia cardíaca hay que hacer PPD que es para ver si hubo contacto con una tuberculosis aparte hay invención endémica y son pacientes que si llegan a biológicos porque previamente ya probaron otro inmunosupresor así que es importante controlar eso en todos los pacientes inmunosuprimidos por lo menos una vez al año realizar vacunas de tratamiento y test de embarazo porque están contraindicados en el embarazo hay una sola droga que demostró ser eficaz o sea que ni siquiera se hizo estudios porque no es épico hacer estudios de investigación de medicaciones en embarazadas pero un grupo de embarazadas decidió seguir utilizando este biológico que ahora fue el cuento y entonces el laboratorio que tiene este biológico estuvieron muy muy avispados y juntaron más de 40 pacientes y demostraron que llegó a término el embarazo y dos y dosaron el anticuerpo o el anticuerpo de la medicación en la sangre del niño y se demostró que no fue perceptible entonces consideran que el anticuerpo la característica que tiene este biológico no traspasa la barrera placentaria y por eso fue aprobado en mujeres embarazadas que la verdad que fue un gran alivio para los pacientes que tienen artritis reumatoidea ay perdón artritis reumatoidea y que tienen actividad en la enfermedad y no podían recibir otra cosa durante los nueve meses o durante la búsqueda del embarazo las zonas de aplicación para todos los biológicos igual que para el micoflexato inyectable subcutáneo o intramuscular es en ambos brazos por debajo del ombligo y en los muslos siempre es recomendable una vez que uno inicie la aplicación de la medicación ir rotando este sitio de aplicación que puede quedar rojo o algún hematoma o puede quedar sobrelevado la zona de la aplicación pero no debe ulcerarse porque eso se considera un efecto adverso grave y nos lleva a la suspensión del tratamiento biológico de cual sea el tipo ¿no? entonces le voy a empezar a hablar de los diferentes tipos de tratamiento biológico y acá tenemos el grupo de antitnf alfa que es el grupo que más biológicos tiene ¿sí? que son anticuerpos que van a ir a bloquear al tnf alfa ¿sí? y tenemos el primero de ellos es el etanercep que es una proteína de función recombinante que se fusiona como receptor señuelo a la unión a la porción soluble del tnf alfa y bloquea y bloquea la unión a su receptor en la célula tiene una vida media corta de 3 a 6 días se administra por vida subcutánea y la dosis es de 50 miligramos por semana ese es el autoinyector que es muy fácil ¿sí? se le saca la punta blanca que está allá abajo ¿sí? y lo que se hace es con el botoncito celeste se aprieta es como los pénciles de insulina ¿sí? se utiliza en artritis reumatoide artritis reumatoide juvenil artritis oriásica espondilitis anquilosante y psoriasis de piel el fallo renal o el hepático no contraindican el uso tiene una respuesta inicial entre como todos casi entre las 2 a 4 semanas de su inicio pero tiene nosotros podemos esperar entre 3 a 6 meses en todos los biológicos para que hubiera una mejoría total ¿sí? no se debe usar durante el embarazo y no se debe usar en la lactancia y su efectividad mejora con metotrexato que es algo que yo lo había nombrado hoy ¿sí? acuérdense que estas drogas como empiezan a querer salir de la formación de quimérico o sea del ratón y empiezan a acercarse al humano tienen mayor capacidad de generar anticuerpos neutralizantes por el cuerpo humano entonces al ponerle metotrexato asociado a algún antitnf perdón al ponerle metotrexato entonces asociado al antitnf evita la formación de estos anticuerpos neutralizantes y perpetúa la eficacia del medicamento en el tiempo pero es muy común de ver que después de unos años de utilización el cuerpo pueda o sea la enfermedad en realidad no es el cuerpo la enfermedad pueda lograr escapar y activar otra vía inflamatoria y que el antitnf no le sirva más y tengamos que cambiar el mecanismo de acción ¿estamos? los efectos adversos inmediatos son reacción cutánea en el sitio de inyección puede dar uveitis o sea claramente está indicado está contraindicado perdón en uveitis puede dar cefalia puede dar náuseas debilidad muscular tos bifaringitis y tenemos el original es el embrel ¿sí? que perdió la patente después de 10 años y ahora hay un montón de biosimilares está el enarceptam está a ver ¿cuál otro más? bueno por ahora los que nosotros nos están entregando a condiciones son el embrel y el enarceptam que vienen de 50 y de 25 miligramos el de 25 miligramos semana se utiliza en pediátricos y el de 50 en adultos ¿sí? el adalimumab que es otro antitnf que fíjense que ya es mumab ya pasa a ser totalmente humano es un anticuerpo monoclonal que se une al antitnf al tnf perdón tiene una vida media corta de 13 días vida media perdón no es corta es de 13 días no es corta se administra por vía subcutaña y se usa en dosis de 40 miligramos cada dos semanas o en psoriasis una dosis inicial de 80 miligramos y después 40 por semana generalmente en la psoriasis siempre dependiendo de la droga se redobla la dosis por la resistencia de la enfermedad se utiliza en la psoriasis reumatoide reumatoide juvenil la psoriasis que es con dilitis glosante psoriasis en enfermedades crón y es la que es la única vamos a decir de los biológicos que se utiliza en uveitis asociada por el HLAV27 positiva en las uveitis cero negativa no hay datos de desutilización en falla naroepática su respuesta inicial es muy parecida entre 2 a 4 semanas y una respuesta máxima de 3 a 6 meses eso es para todos así que si hay alguna pregunta ustedes deben marcar esta no usar durante el embarazo no se recomienda la lactancia y se producen los anticuerpos igual aunque sea humano se producen anticuerpos neutralizantes que neutralizan la droga por eso se usa con el metastroxato asociado los nombres comerciales el humira es la droga madre vamos a decir la original perdió la patente hay un montón ahora de biosimilares que el biosimilar es como el genérico que ahora después más adelante le digo bien la definición del biosimilar es la copia pero no es la copia del 100% y obviamente un biosimilar sale mucho más barato que un original ¿sí? y al ser una copia y que no esté 100% copiado puede ser que no tenga la misma eficacia que el original uno siempre tiende a lograr que nos entreguen el original ¿sí? pero bueno eso no estaría pasando en este momento en nuestro país igual el biosimilar también es bueno no hay que tenerle miedo yo por ejemplo tengo yo tengo yo tengo la mayoría humira y la mayoría angevita como biosimilar y andan re bien y se usa entonces su cutáneo cada dos semanas el infliximab es otro antitnf que este es el único que es 100% quimérico es el único que está derivado 100% del ratón genera mucha reacción es endovenoso se usa asociado según el peso si se calcula en una dosis entre 3 a 5 miligramos kilos es algo que está totalmente en desuso porque genera mucha reacción pero nos queda como caballito de batalla para lo que es el takayasu la vasculitis para las uveitis que hayan fallado por ejemplo a alumira o para por ejemplo eventos graves como enfermedad inflamatoria intestinal o psoriasis severa que hayan fallado a otras medicaciones se hace una dosis de carga se inicia el tratamiento de luego se vuelve a infundir a las 2 semanas a las 6 semanas y luego cada 2 meses se infunde endovenoso genera mucha reactivación o predisposición a TBC así que hay que tener cuidado para que lo que se utiliza y produce muchos anticuerpos que no utilizan la droga y se debe usar sí o sí asociado al método prexato y viene de 100 miligramos y viene así en un casquito de ampollo yo tengo una paciente de 27 28 años que es maestra que tiene una uveitis por BC que falló a todo y por ahora le venimos piloteando con el infliximab después está el golimumab que es el cuarto anti-TNF es un anticuerpo monoclonal humano que toma complejos instables de gran afinidad con las formas bioactivas del TNF alfa humano e impide su unión al receptor tiene una vida media de 13 días se administra por vía subcutánea y se usa 50 miligramos una vez al mes fíjense que les vengo contando hay uno que se usa todas las semanas otro que se usa cada dos semanas una vez al mes cuando nosotros vamos a elegir qué antitene es que usar obviamente si tiene una uveitis va a elegir al imumab pero si es una artritis reumatoide y puede usar cualquier antitene se elige agústico y achere del médico y del paciente si el paciente no tiene problema de inyectarse por semana genial o si se quiere inyectar una vez al mes también en líneas generales los pacientes dicen que no les duele porque como es una rujita tan chiquita y súper práctica y aparte tiene más dolor la enfermedad no tienen problema muchas veces algunos recién aplicarse por semana entonces se sienten un poquito más cubiertos que una vez al mes así que eso lo dejamos a gusto y pechere del paciente este también tiene una forma endovenosa pero casi no se usa porque una vez que apareció la forma subcutánea reduce costos porque se evita la internación y el paciente se coloca porque son autoinyectores y está aprobada artritis reumatoide espondilitis anquilosantes artritis idiopática juvenil y artritis asociada a enfermedades intestinales el nombre comercial es el sinfony y este empezó a cambiar la forma de presentación y fíjense que ya no tiene el botoncito arriba porque se dieron cuenta que los pacientes con enfermedades autoinmunes deformantes generan una alteración para poder cliquear la droga que a veces es bastante dura entonces pusieron en la parte anterior y después por el tiempo también hay otros que vamos a hablar más adelante biológicos que solamente el paciente agarra la vacuna y le da un golpe o sea pega contra su piel o su brazo o genera una presión y se dispara no hace falta apretar nada y este es el último biológico anti-TNF que fue como que el último de los anti-TNF todavía mantiene su patente de ciencia y este lo que demostró vieron este dibujito acá verde esta colita peligada este es el anticuerpo que no pasa la barrera placentaria y este es el biológico que está probado en embarazadas pregunta el examen es un anticuerpo monoclonal humanizado no es totalmente humano unido a dos moléculas de polietil en licor que se unen al sector de TNF alfa tienen un proceso de legislación que es esa colita verde con ese rulito celeste les digo que retrasa la eliminación de esta pequeña proteína derivada del anticuerpo y le da una vida media de 14 días o sea tarda un poquito más en eso dando vueltas en el cuerpo se administra por vía subcutánea se hace dosis de carga se hace 400 miligramos a la semana cero a la semana dos y a la semana cuatro y luego se puede hacer o 200 miligramos cada dos semanas o 400 miligramos una vez al mes la caja viene por dos jeringas prellenadas y el paciente se va aplicando solito se ha asociado para se ha aprobado perdón para artritis traumatoria artritis psoriásica para artritis psoriásica y para la psoriásica que también se aprobó que se me falta ya le vamos a agregar es nuevo la aprobación para la psoriásis y se usa dosis de 800 miligramos para psoriásica no hay datos en su uso para falla renal hepática tiene una respuesta inicial como todo biológico entre las dos y cuatro semanas con una máxima respuesta a los tres a seis meses está aprobado el uso de la gestación esto es re importante y está descripto que tiene mayor eficacia con el uso combinado con metotrexato pero acuérdense que no voy a combinar metotrexato si la paciente o se quiere embarazar o está embarazada y está utilizando la medicación ¿estamos? bueno esto era un poquito lo que yo les decía que no hay transferencia placentaria o si la hay es mínima y como efectos adversos inmediatos tenemos la reacción cutánea en el sitio de inyección como toda medicación inyectable malestar general el día de la aplicación pueden sentirse cansados como afiebrados sin ganas puede tener brotes de psoriasis y puede generar un lupus light yo tengo un lupus light por simple y esta es la caja que trae dos jeringas prellenadas que se usan o una cada ay perdón una cada 14 días o las dos mensuales a mi me gusta usar las dos mensuales el paciente se pincha una sola vez y puede hacer su vida y esta si pero fue una pregunta si cuando dijo que en la embarazada no lo combino con metotrexato exactamente e igual funciona al 100 o habría que ver habría que ver pero en líneas generales si funciona al 100 nosotros no estamos obligados siempre a combinarlo con metotrexato lo que nosotros hacemos esto les cuento pero yo no les voy a preguntar porque ya es más la práctica diaria pero lo que yo hago es cuando yo indico un biológico el paciente ya viene con altas dosis corticoides con cuánto corticoides se usa para artritis 8 miligramos o 10 acuérdense entonces el paciente ya viene con corticoides o a 10 o a 8 miligramos o menos pero con la imposibilidad de poder suspenderlo porque cada vez que lo quiere se dejar se inflama y ya viene o con tratamiento combinado leflu y metotrexato o viene con alguna reacción adversa por leflu o por metotrexato y yo le tengo que pasar al biológico lo que yo hago es el primer mes arranca con todo adiciono el biológico a todo lo que está tomando y a medida que el paciente va mejorando mes a mes yo voy sacando medicación lo primero que saco es el corticoide segundo puedo sacar ya un bimax que generalmente lo primero que saco es la lecronomida y después puedo defender la dosis de metotrexato en caso que tenga dosis alta o puedo llegar a suspender ¿sí? eso depende de cómo reaccione el paciente y cómo se vaya comportando eso lo vamos a decidir en la marcha y en la evaluación del paciente mes a mes ¿sí? ¿se entendió? bueno con eso terminamos los cinco antes de tener que vamos a hablar de la inhibición de la coestimulación del limposito T que tenemos una sola droga que es la batacef que es una proteína humana recombinante que bloquea la señal coestimuladora del limposito T es un anti-CD28 tiene una vida media de 15 días tiene una máxima concentración en plasma en los 60 se usa endovenoso ajustado al peso pero ahora ya salió su cutáneo que se usa 125 miligramos por semana en jeringa prellenada está aprobado para artritis mamatóidea artritis oriásica para lupus y esclerodermia es uno de los que es más seguro por respecto al cuadro a cuadros infecciosos no hay datos para falla renal o hepática y está contraindicado en embarazo y lactancia y se puede usar en monoterapia es el que mejor anda o es el más eficaz en pacientes obesos y en pacientes obesos y en pacientes que tengan predisposición a infecciones es más seguro porque genera el que menos infecciones predispone al paciente y tenemos entonces endovenosolorencia que va a depender del peso se divide el peso en la dosis en pacientes mayores de 100 kilos o en pacientes menores de 100 kilos y el subcutáneo que es el que utilizamos actualmente que se usa no importa el peso del paciente y se usa 125 por semana el tocilizumab fue lo que le pregunté al inicio de la de la de la charla que es el inhibidor del receptor de la entilopina 6 ¿alguien quiere preguntar algo? ¿se puede usar? ¿me preguntás de nuevo que no te escuché? o si no pasame la pregunta por el chat y te contesto porque no te escucho el tocilizumab entonces es un inhibidor a ver es el más seguro en pacientes obesos y en cuadros infecciosos es el que menos genera predisposición a infecciones la clase que había dado dijo también en pacientes con intercesiopatías ¿puede ser? ajá con afectación pulmonar por eso se usa en esclerodermia para el pulmón de la esclerodermia o la pulmón del artritis reumatoide si yo tengo un paciente que tiene artritis reumatoide y tiene afectación de pulmón que es muy frecuente en los pacientes con AR la droga inicial de elección es el abatacet ¿está? entonces el tocilizumab dijimos que es una nictalutina 6 que se puede usar endovenoso también dependiendo la dosis del estilo del paciente se usa en infección mensual o el subcutáneo que es lo que estamos usando habitualmente 162 miligramos cada 4 semanas esta es la droga que se aprobó un tiempo y se utilizó mucho al principio endovenoso para los pacientes con COVID no sé si se acuerdan para mí era una locura y si claramente pasó eso y actualmente hoy como en la pandemia hubo una se tuvo que parar todo y se dejaron de producir estas drogas y se utilizó en forma masiva en todo el mundo hoy en la actualidad tenemos falta de la medicación el tocilizumab se usa también en pediatría sobre todo para las artritis idiopáticas juveniles sistémicas anda es el que mejor anda cuando tenemos alta inflamación de la enfermedad o sea si tiene PCR de 100 eritro altísima por las nubes si yo tengo que elegir una droga elijo al tocilizumab que es una característica a mí esta pregunta me preguntaron cuando esta pregunta me hicieron cuando estuve en mi final de carrera de reumatólogo está contraindicado en el embarazo debe suspenderse tres meses antes como todos los biológicos en líneas generales se puede usar como monoterapia fíjense que es el primero que yo y el abatacep también se puede usar como monoterapia a diferencia de todos los antitnf que se recomienda el uso concomitante como metotrexato pero no siempre es necesario se entiende eso este demostró ser eficaz como monoterapia o sea no hay necesidad de usar metotrexato si no quiero bueno está aprobado en artritis reumatóide moderada severa con reacción de un espacio aguda muy elevado arteritis de células gigantes muy bien el compañero que contestó hoy PMR y para Takayasu se puede usar en fallo renal leve y no hay estudios en falla hepática como efectos adversos más importante tenemos la perforación intestinal siempre tenemos que preguntar si el paciente si es sobre todo un paciente añoso o un adulto tenemos que preguntar si tienen antecedentes de hay enfermedad diverticular porque genera perforación intestinal como efecto adverso importante genera mucha neutropenia elevación de transaminazas y aumento de del riesgo cardiovascular por aumento total del colesterol total y todo lo que le sigue el HDL el LDL los triglicéridos como nombres comerciales vamos a tener dos que son el Atenra que sigue siendo por ahora original y el Sarilumab también sigue siendo original si bien los dos son antiterleuquina 6 son dos drogas diferentes pero son similares el Atenra o el Tocilizumab vienen jeringas prellenadas autoinyector o viales para infusión endovenosa y el Kepsara que es el Sarilumab también es la antiterleuquina 6 viene subcutáneo 200 miligramos miligramos perdón y se utiliza cada dos semanas pero el Kepsara no está aprobado para todo lo que está aprobado si es el Tocilizumab el Kepsara solamente está aprobado actualmente para artritis reumatoide después tenemos el grupo de inhibición de linfocitos CD20 que ahí vamos a tener nuestro tope de gama o nuestro techo que le digo yo que es el Rituximab que es obviamente un anticuerpo contra los linfocitos que tienen CD20 positivo genera una depresión total de los linfocitos B periféricos o sea este genera mucho mucho riesgo de infección hay diferentes formas de usar este también es un tipo de quimioterapia se usa mucho en oncomatología y en oncología nosotros en reumatología utilizamos a una dosis tipo AR que le decimos endovenoso un gramo día y se infunde hoy y a los 15 días y recién revalúo a los 6 meses para ver si es necesario reinfundir y definir la dosis y ahí ya le puedo bajar a 500 miligramos dividido en 2,2 ¿se entiende? o sea haría una dosis de carga de 2 gramos y después haría un mantenimiento cada 6 meses o le puedo estirar un poquito más de 1 gramo en total dividido en 2 dosis requiere el uso de premedicación para la infusión porque genera reacción si o si se debe pasar con bombas de infusión y con paracetamol de fenidramina e hidrocortisona se utiliza en artritis formatoria con falla otros biológicos en basplitijanca en lupus en esterodermia en anemia hemolítica yo justo indiqué hoy una para anemia hemolítica no sé si se acuerdan que yo les conté la vez anterior que tenía un paciente con anemia hemolítica de paracetopenia que estábamos viendo si se recibía de lupus no sé si se acuerdan si les conté o no para qué grupo bueno se recibió de lupus así que le hice pulso de corticoide y hoy le indiqué rituximab se puede usar en sospecha de lupus pero hay que tener cuidado como todos los otros biológicos está contraindicado es el único biológico que está contraindicado en pacientes que tengan hepatitis B porque genera reactivación y está contraindicado en el embarazo y tiene mayor eficacia con el uso del metotrexato pero solito anda un espectáculo como efectos adversos inmediatos en relación a la velocidad de discusión que generan reacciones anafilácticas severas leo con su falopatía multifocal progresiva reactivación de hepatitis B citopenia pero es el que menos genera citopenia por eso elegí en esta paciente que tiene pancitopenia darle el rituximab y puede generar absorción y perforación intestinal que está contraindicado en pacientes que tengan falla renal así que hay que tener cuidado fíjense que es mincimab o sea hay que tener cuidado porque pueden hacer por eso es la reacción que hay que pasarlo muy despacio porque por la hipersensibilidad previa a la composición murina hay que tener cuidado y está contraindicado en pacientes con infecciones severas infecciones crónicas hay insuficiencia cardíaca el original es el de Roche el Maptera pero obviamente ya se le cayó la patente y se usa tenemos otros hay un montón pero los que más se usan nosotros sobre todo usamos mucho Novex que anda muy bien que es de Lea que vienen de 100 miligramos y de 500 es decir miligramos usa más que nada en oncomatología pero bueno si a mí me dan 5 cajitas de 100 y me suman 500 miligramos lo que yo necesito la utilizo el Rituxan también y esto se diluye textroso y se pasa por BOM ¿estamos? después tenemos los agentes disculpe ¿en tuberculosis activas tampoco? no les voy a hacer una aclaración cuando nosotros tenemos una tuberculosis primero que nada el APD ¿cuánto? ¿qué número de APD o qué valor de APD se considera ya patológico en pacientes inmunosuprimidos? mayor a 5 exacto mayor a 5 entonces yo ahí en mayor a 5 considero que el paciente puede tener una TBC latente no infección propiamente dicha entonces hago mando al infectólogo el infectólogo lo estudia la estomoracía todo y hace un tratamiento profiláctico por 6 meses ¿sí? entonces yo si tengo una TBC latente al mes de haber iniciado el tratamiento profiláctico de TBC puedo iniciar el tratamiento biológico o inmunosupresor ¿me siguen? diferente si yo tengo un paciente inmunosuprimido ay perdón se me tapa la nariz no puedo respirar espero diferente si yo tengo un paciente con PPD mayor de 10 que a mí ya me ya me habla de enfermedad por tuberculosis igual le busco radiografía todo lo que corresponda que decía el infectólogo y en un paciente que tiene tuberculosis yo no le puedo inmunosuprimido ni siquiera con 10 de corticoide lo que tengo que hacer es esperar que cumplan los 9 meses de tratamiento y ahí recién yo puedo iniciar tratamiento o sea el paciente está casi embarazado 9 meses muriéndose de dolor sin poder recibir nada para la artritis es una catástrofe pero bueno la idea siempre por eso es de buena estar médico con tiempo pedir la PPD y ir controlando cosa de que podamos evitar llegar a esta situación igual pasa tengo una paciente que la recontrolaba y un día vino positivo y le hice una tomografía y tenía una caderna y hasta ahora no volvió más ya habrá terminado el tratamiento pero no volvió más a buscarme para iniciar el tratamiento de su artritis reumatoide ¿contesté tu pregunta? Sí, don gracias bueno después tenemos los agentes contra las alquilas de señalización que estos son un agente que no son biológicos pero se consideran biológicos que son inhiben unas puertas ventajas que son las YAC sin asas que hay cuatro la YAC uno la dos la tres y la tirosín sin asa dos estos bloquean la unión de la ATP al YAC e impiden la activación del receptor y del STAP uno porque inhiben la comunicación del borde de las células hacia el núcleo ¿sí? es lo que se ve un poquito acá en este dibujo tenemos el TOFACILININ como la droga la primera droga que salió de anti-YAC ahora en el mercado actualmente tenemos tres tipos de anti-YAC el TOFACILININ es un inhibidor selectivo el YAC1 y el YAC3 es vía oral fíjense que es el primer biológico vía oral y hay dos presentaciones dependiendo de la marca el original el de Celljans que es de Pfizer tiene 5 miligramos cada 12 horas o de 11 miligramos que es el Celljans XR que se usa una vez al día tiene una vida media corta de 6 horas esto está muy bueno porque hay pacientes por ejemplo sobre todo las mujeres hay pacientes que tienen mucha para disposición de infección urinaria vieron que hoy yo les dije que el Avatacet es el más seguro o sea es el que menos genera infección pero si yo tengo un paciente que igual se infecta en forma repetida y repetida y repetida el TOFACILININ es el más seguro en ese sentido porque yo suspendo la medicación hoy y en 6 horas ya no tiene infección o en 24 si es la de 11 estamos a diferencia de que por ahí el Avatacet si tiene una infección severa tú la tienes que suspender y te vas a dejar por lo menos 15 días a 21 días que pierda el efecto de la droga se utiliza para artritis reumatoide artritis psoriásica y colitis glicerosa el gran problema del TOFACILININ es que genera reactivación de herpes zóster y está contraindicado cuando y también genera neutropen igual que el TOFACILIZUMAP también genera elevación del colesterol es muy parecido al TOCILIZUMAP en ese sentido tienen que tener los mismos cuidados que los antitenefes para tuberculosis que es lo que le acaba de aclarar y no tiene otro efecto adverso importante inmediato más que el herpes zóster y si el paciente tiene herpes zóster mientras está en tratamiento con TOFACILININ se contraindica y algo que pasó el año pasado en diciembre se publicó un estudio que decía que el TOFACILININ en pacientes obesos aumenta el riesgo cardiovascular así que la mayoría de nosotros rápidamente empezó a los gorditos a sacarle la medicación y pasarla a otro tratamiento porque falta que se infarten pulpen claramente el estudio de investigaciones que hicieron no nos ayudó como nombre comercial le decía el CELJAN que es la droga madre que tenemos de 5 miligramos y de 11 y después tenemos el TOLVAR que debagó o el ROFEC de TOFACILININ o hay otro de Tutel que se llama PERFANIV de TOFACILININ hay un montón de copias después tenemos las antiterleuquinas 17 y la 12 23 que tenemos el CETUKINUMAP que es un biológico humano que bloquea la antiterleuquina 17 se utiliza para psoriasis el que mejor anda en psoriasis en placa moderada grave igual ahora salió el TREMFIA que es una droga también una antiterleuquina 23 que viene a ser muy prometedor en pacientes que tengan psoriasis en placa y artritis psoriasica se usa subcutáneo con una jeringa prellenada de 150 miligramos y está aprobado también la dosis de 300 miligramos por mes en espondilitis anquilosante hay que tener cuidado con la TBC por supuesto y lo que como característica de este es que no hay que indicarle en pacientes que tengan ideas suicidas porque ha demostrado que induce al suicidio en pacientes que tengan una alteración previa yo nunca vi la verdad que rehusamos pero bueno y el Eustekinumab es una medicación que está descrita para artritis psoriasica pero la verdad que no es que funciona mucho esperen que tengo no la dosis de espondilitis no es que sea 300 se inicia siempre con 150 y después yo puedo ir ajustando el tratamiento si si yo tengo paciente que falla le puedo pasar a 300 en espondilitis anquilosante o artritis psoriasica lo que pasa es que en la artritis psoriasica generalmente la indicación es de 300 porque es el doble yo les dije que al principio les dije que en la artritis psoriasica se usa mucho mayor dosis de biológico y en pacientes que por ejemplo venían con falla algún otro antiteneje también se pasa ya a 300 miligramos pero en líneas generales que sepan que se usa entre 150 a 300 mensuales está bien porque después tienen un par de tonos grises la indicación que tienen que tener experiencia para poder contestar específicamente la pregunta y lo último que les decía sobre todo sirve más para piel no para lo articular acá les puse un poquito la presentación de la jeringa prellenada fíjense que hoy yo les contaba que con el tiempo esta la del cosentix es una jeringa que yo le doy un golpe y se aplica sola ¿sí? ya no tengo que generar con el dedo meñique ni con los otros dedos el movimiento y después tenemos el modulador de la respuesta de linfocitos B que es el único biológico aprobado para el lupus ¿sí? y es el único biológico que podemos considerarlo como inmunomodulador ¿está? es como una hidroxicloroquina cara eh afecta es un antibliz ¿sí? se usa en les activos pero no si bien ahora están cambiando las indicaciones pero en un les activo moderado a leve no se usa solo en estritis lúpica ni afectación eh hematológica ni afectación nerviosa si está descrito en estritis lúpica que esto es nuevito nuevito salido del horno que se puede usar en multitarget o sea asociado a micofenolato o a otra droga que se haya demostrado eficacia eh también se utiliza pacientes con con lupus que no hayan podido disminuir la dosis de corticoides asociado a tu tratamiento como les decía fíjense no en renal pero les aclaré en monoterapia tampoco en sistema nervioso central ¿sí? eh tiene una vida media de 20 días una dosis recomendada de 10 miligramos kilos por vía endovenosa eh también ya hay eh presentaciones subcutáneas ¿sí? y el inicio de tratamiento se pone el endovenoso se usa se hace una dosis de carga a la semana 0 a la 2 y a la 4 y posteriormente se impunde cada 28 semanas ¿sí? y el subcutáneo es semanal y ahí está el venilista subcutáneo ¿sí? que viene de eh 200 miligramos que se aplica por semana y el venilista endovenoso que viene o de 400 o de 120 y eso va a depender de la dosis del paciente ¿estamos? nosotros tenemos los dos ahora subcutáneo y endovenoso y después está el denosumab que es un anticorpo monoclonal clonal o perdón contra el rank L o sea del rank ligando del osteoclasto ¿sí? aprobado en el tratamiento de la osteoporosis en mujeres cosmenopáusicas en riesgo ¿alguien me quiere preguntar algo? bueno está aprobado en posmenopáusicas con riesgo elevado de fractura es un antiresortivo más caro ¿sí? vamos a decirlo ¿sí? porque hace lo mismo que un ibandronato un ricedronato y eso ¿sí? pero el paciente no debe estar ya eh fuera de la fase de la resolución debería estar en fases primarias de la osteoporosis cuando todavía está rompiendo el hueso ¿se entiende? vienen en en jeringas subcutáneas no se usa solo se usa asociado a a los antiresortivos tiene efectos muy parecidos al antiresortivo generando la necrosis mandibular ósea y se usa cada seis meses también y los biosimilares que es claro que yo les había comentado eh el término se debe usar para describir las versiones subsecuentes de productos biofarmacéuticos eh que se desarrollaron por las diferentes compañías que expiró la patente ¿sí? esa es una copia de un 99% de la medicación madre ¿sí? lo que ellos hacen es eh quienes están obligados a publicar la receta entre comillas de la de la droga pero no no publican un ingrediente eh mágico y eh los otros laboratorios lo pueden copiar y encima lo que tienen es que se apoyan en los en los estudios de investigación que hizo ese eh biológico madre ¿sí? y entonces como que le sale mucho más barato al que hace el biosimilar el estudio si bien eh tienen que pasar por la MAT y la FDA para estar aprobados y tienen que tener en líneas generales un eh algún estudio de eficacia en pacientes ¿sí? pero no lleva no le lleva tanto tiempo como le lleva la droga madre que le puede llegar hasta 30 años más o menos en aprobarse ¿sí? y lo bueno de esto del biosimilar es que al principio teníamos todo miedo pero vino a quedarse y vino a demostrar que es casi al 100% eficaz como en la droga madre y sale mucho más barato por eso es algo que se está poniendo muy de moda el biosimilar como dato de glucocorticoide son bien son bien usados son útiles nosotros yo soy fan del corticoide la menor dosis posible por el menor tiempo posible es la idea salva vidas eh se usa más que nada para enfermedades activas y brotes tienen muchos efectos adversos pero ahí pero aún así hay casos donde es mayor el beneficio que el riesgo a dosis alta mayor dosis acumulativa siempre debe hacerse profilaxis infecciosa y profilaxis y tratamiento para osteoporosis acá les puse un poquito los diferentes tipos de corticoide y su eh ay y las dosis que son eh parecidas no me sale la palabra bueno lo importante es que nosotros usamos equivalente ahí está gracias eh lo que nosotros usamos van a ser la prednisona o la meprednisona ¿sí? y la metilprednisolona en pulsos ¿está? la vacunación prebiológico los pacientes deberían recibir antigripal anual es como anual la antineumocóxica ya sea la polisacaria tipo la 23 o la conjugada la tipo 13 en una dosis única o dos dosis eh separadas por un año después una cada cinco años como se hacen los mayores de los 65 pero ya no importa la edad si el paciente tiene un sufrimido debería tener hepatitis B las tres dosis herpes zóster una única dosis pero no se vacuna al paciente fíjense que aclaro que es prebiológico no se vacuna al paciente con herpes zóster cuando está en tratamiento ¿sí? porque inoculan al germen atontado y puede generar el prezóster ¿está? y también podemos se puede aplicar la hepatitis la HPV ¿está? así que de todas estas la única que no podemos aplicarla mientras el paciente esté inmunosuprimido es la del zóster el resto puede recibir todas igual que la quíntuple bacteriana ¿se entendió? ¿se entendió? la verdad que nadie se vacuna para herpes zóster previo al inicio de la inmunosupresión porque uno no está en calendario de vacunación segundo sale cara y si no tenemos indicación y no tenemos ninguna predisposición a tener herpes zóster ¿por qué nos vacunaríamos? y segundo que cuando el paciente ya está en inmunosupresión ya no nos dio tiempo de esperar vacunarlo y esperar que genere el anticuerpo ¿está? la enfermedad se desató y hay que iniciar el tratamiento ¿sí? la gente del tofacidinib que genera mucho herpes ellos plantean si vos le indica celjans ellos le pagan le bonifican al paciente con la vacunación del herpes zóster pero si el paciente llegó al tofacidinib ya venía inmunosuprimido así que la buena la buena fe el laboratorio no sé hasta dónde llega bueno fue acá recomendaciones para el colegio americano de reumatología para vacunas a pacientes con AR que ahí fíjense todos los que pueden los que están recomendados y los que no pueden repasar esto es importante y esto es para hacerlo un comentario que es el biobasar que es una base que diferentes países tienen que nuestro país se llama Star por Sociedad Argentina de Reumato y lo que se hace que todos los pacientes sobre todo las áreas que tienen residencias de reumatología todos los pacientes con que tienen ambiológico la idea es cargarlo a esta base y poder describir en qué si efectos adversos efectos infecciosos y así poder ir sacando conclusiones y hacer trabajos de investigación mediante esta base y con eso terminamos terapéuticos ¿estamos? alguna consulta no me tenían fe y les di la 102 diapos de corrida Profe ¿podría repetir por favor en qué era mejor el uso de la tosicilzumab? del tosicilzumab en pacientes que tengan altos altos títulos de eritrope CR o sea alta actividad de la enfermedad ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? nos desconectamos me preparo un cajecito y seguimos ustedes también déjenme ir al baño vayan al baño y nos conectamos en el otro zoom para las cero negativas y actrices cristálicas ¿sí? a ver una pregunta perfecto listo nos conectamos un ratito y enseguida me reconecto y seguimos ¿sí? gracias doctora gracias doctora